Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Ahí estamos viendo la vista de la ciudad de Santo Domingo, como acostumbramos a esta hora. Y ya es momento de pasar a nuestra entrevista central del día. Ya tenemos aquí a nuestros dos invitados. Están con nosotros los magistrados Samuel Arias y José Alejandro Vargas. Ambos nos acompañan para que conversemos cómo van los preparativos, bueno, ya no los preparativos, sino los avances de la cumbre del Poder Judicial que desde hace ya varios meses se ha estado realizando y que ha ido concluyendo exitosamente etapas dentro de lo que se ha programado para poder avanzar con el tema. Percio Maldonado y una servidora Laura Castellanos estaremos conversando con ambos. Bienvenidos, un placer tenerles con nosotros. Buenos días, muchas gracias Percio, Laura, por la invitación y aquí estamos a la orden. Bueno, un placer es nuestro. Lo primero que se hizo ha sido una consulta a los sectores que tienen que ver con el Poder Judicial. ¿Qué se ha encontrado? Los hallazgos... Centramos ahora una segunda fase de ver lo que se ha encontrado para saber qué hacer. Es correcto. La primera etapa de consulta, los hallazgos tienen que ver directamente con los ejes temáticos que se trabajaron. Y, por ejemplo, tenemos el primer eje que habla sobre la independencia del Poder Judicial. Y se analizaron desde los servidores judiciales, jueces, también la sociedad civil, los diferentes actores del sector justicia. Y, por ejemplo, una gran parte de los que se dieron cita entienden que no hay tal independencia. Incluso hay cuestionamientos en esos hallazgos a la independencia interna del Poder Judicial y a la independencia externa también. En el otro aspecto, por el segundo eje temático, tiene que ver con el acceso a justicia. Y muchos entienden que hay muchas precariedades para algunos actores que son vulnerables a la hora de acceder a la justicia. Y, etcétera, etcétera. O sea, por cada eje temático que se desarrolló en la cumbre, hemos encontrado hallazgos. También hemos encontrado avances en el Poder Judicial. Pero, básicamente, tratamos de establecer cuáles son los verdaderos retos del Poder Judicial. Expliquemos un poco, magistrado, a nivel de la estructura que está siguiendo en la metodología esta cumbre. Porque mucha gente le ha dado seguimiento a las informaciones que han estado fluyendo. Pero quizás no están familiarizados con ese aspecto. Resulta que, desde el 7 de enero, en que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial establece la necesidad de una cumbre, se inició todo un proceso interno y se dividió la cumbre. No es solo el día de la firma de los compromisos, sino que es todo un proceso que se inició en una primera etapa de consulta. En la consulta participaron los jueces y servidores judiciales, por un lado, los actores del sistema de justicia, por otro, entiéndase Ministerio Público, Agrimensores, Conani, etc. Todos los actores que tienen que ver con la justicia sin ser justicia, propiamente dicho, y también la sociedad civil. La segunda etapa tenía que ver con el procesamiento de todos esos hallazgos y una reflexión interna al Poder Judicial que culminó precisamente en el día de ayer. Fue la etapa de reflexión. El día 7, nosotros nos abocamos a celebrar el evento cumbre, como el 7 de octubre, y ahí sencillamente asumimos los compromisos en virtud de las necesidades que amerita esta sociedad para una mejor justicia. Y tal vez la parte más importante es que la cumbre no termina ahí. Sencillamente hay una etapa de ejecución y monitoreo, porque no queremos que todos estos compromisos sencillamente queden en el aire. En el caso de los hallazgos, por ejemplo, así como se encuentra que hay nudos que no hacen independiente al sistema judicial o que hay poco acceso al asunto de la justicia, ¿cuáles han sido los puntos en que se ha considerado que ha avanzado el sistema judicial en el país? Bueno, independientemente de, sobre todo, a pesar de que se cuestiona la independencia del Poder Judicial, nosotros hemos avanzado bastante en ese renglón. y de eso pueden dar fe y testimonio de quienes conocen cuál era la conformación del sistema de justicia, de administración de justicia en tiempo pasado, en que los jueces eran nombrados por el Senado de la República. Y no es un secreto. Se decía que cada senador tenía sus jueces. Y en esa virtud, fruto de ese mismo sistema de selección, se creaba una especie de dependencia. Sin embargo, ahora la selección de los jueces que vienen a través de este concurso público, concurso de oposición, y esos jueces luego entran a la Escuela Nacional de la Judicatura, en ese aspecto se ha avanzado, porque el que entra a la Escuela Nacional de la Judicatura y lo hizo a través de un concurso de oposición, lógicamente que es dependiente si quiere. Yo tengo más de 10 años como juez, y yo puedo asegurar que nunca he recibido una llamada de alguien que me diga, falle en esta dirección o en aquella dirección. No. Hay situaciones que se dan en que los jueces son los que crean su propia dependencia, porque usted puede ser dependiente del temor que sienta usted para fallar, o puede ser dependiente del miedo que tenga para fallar. Porque si usted tiene un caso en sus manos, y tiene que fallarlo, y usted conoce el derecho, y está consciente de que ha razonado, no tiene por qué temer, porque en el Poder Judicial no se sanciona a aquellos que fallan de manera independiente, que fallan de manera razonable, que fallan conforme a la ley. Eso no es verdad. En determinada circunstancia, un juez puede dar una decisión, y la población, digo, no la población, porque eso también hay que entenderlo, estamos en una época tan moderna en que ya no se trata de la influencia de los medios de comunicación electrónicos, sino también tenemos las redes sociales como un sistema de vigilancia del trabajo de los jueces. Pero, magistrado, esa independencia no tiene que ser solamente externa y de los factores políticos. Hay una independencia que tiene que tener el juez a lo interno del Poder Judicial también. Y los escándalos que se han presentado en el último año con relación al tema, evidencian que dentro de la misma estructura del Poder Judicial pueden presentarse presiones que de alguna manera inclinen la balanza en una decisión. Decía Ted Payne que soy humano, que soy hombre, nada humano me es ajeno. Nosotros estamos luchando por tener una institución absolutamente diáfana y transparente, pero es una institución que lógicamente está conformada por los seres humanos. Los seres humanos tenemos debilidades. Entonces, lo que tenemos es que crear la fortaleza de manera y forma que esas debilidades afecten lo menos posible lo que es la administración de justicia. Pero debilidades siempre habrá. Fallas siempre habrá. La hay en sistema democrático fortalecido, como es el norteamericano. En esos sistemas también hay debilidades. Pero, ¿cuál es el éxito de esos sistemas? Que cuando se produce una debilidad, ahí viene una respuesta contundente. Entonces, nosotros como Poder Judicial estamos luchando para que eso pase porque la población tiene derecho, porque nos debemos a la población. El contrato que la sociedad ha hecho con el Estado, que ha creado ese contrato de manera y forma, es que vamos a sacrificar ciertos derechos fundamentales nuestros a cambio de que tú nos dé cierta seguridad. Uno supone, y así hay que asumirlo, que la cumbre persigue encontrar lo bueno y encontrar lo malo para venir después a hacer las correcciones que tenga que hacer el sistema. A propósito de los escándalos que Laura mencionaba, a veces uno siente que el propio sistema resulta ineficaz en vigilar temprano o las acciones de algunos jueces, que uno siente que no hay una verdadera justicia. Y bueno, el sistema ha tenido que separar a algunos jueces, sobre todo con los jueces interinos, que parece que están listos siempre para hacer o algunas bellaquerías, o alguien combina con ellos para que sean los que suban a hacer algunas bellaquerías. ¿Resulta ineficiente el propio sistema en vigilarse a sí mismo? ¿Qué digamos es lo que le da la verdadera independencia de que los otros poderes o la propia sociedad no esté encima de ellos o dude sobre su accionario? Bueno, ese es uno de los planteamientos que se está haciendo en ese sistema de consulta y que también ayer en la reflexión se habló de ello. Bueno, hay que fortalecer lo que es la supervisión a través del Departamento de Inspectoría Judicial que tiene la Suprema Corte, el Poder Judicial. Pero ¿qué resulta? Hay una realidad que nosotros no podemos soslayar. Todo eso requiere de recursos. Para nosotros tener un sistema de vigilancia amplio, amplio, eficiente, con la capacidad de desplazamiento para cualquier denuncia que tenga fundamento inmediatamente dar la respuesta, tenemos que tener un personal en inspectoría y ese personal tiene que ser numerario porque es un trabajo muy arduo y eso requiere de recursos que precisamente ayer le decía yo al magistrado Samuel Arias todo esto es cierto pero todo esto todo esto requiere de recursos para que pueda desarrollarse. ¿Qué implica? Mire, el Poder Judicial el Poder Judicial es valorado desde el punto de vista de la administración de justicia. Sin embargo, hay un aspecto que la gente no valora ni resalta. ¿Cuál es? Bueno, la propia administración de los recursos. ¿Quién ha oído en alguna ocasión al Poder Judicial cuestionado por el uso de los recursos? Es decir, los pocos recursos que tiene el Poder Judicial es que no sobren. Con la transparencia. Es que no hay, no es que no sobran. No hay, no hay. Sí, pero lo que hay, lo poco que hay, fíjense con la transparencia con que son manejados los recursos. ¿Cuánto es que establece la ley para el Sistema Judicial? 2.66. Es el 2.66% del presupuesto. ¿Cuánto está recibiendo ahora? Ahora está recibiendo, creo que un 45% de lo que le corresponde. Del 2.6. De lo que le corresponde, no llega a la mitad. Pero, y siguiendo en esa línea, y al final muchos de estos problemas que vamos a analizar van a terminar en esa dificultad en los fondos. Pero me interesa saber con el tema de la independencia judicial y a propósito de que esa primera etapa fue de consulta, ¿qué piensan los mismos jueces que han estado participando, que han estado manifestando su opinión? Siempre se ha mencionado, por ejemplo, el temor de muchos jueces a que puedan tener como medidas retaliatorias traslados, repentinos. ¿Es eso una realidad? ¿Es eso lo que se ha manifestado de parte de los jueces que directamente han participado en esta consulta? Mira, los datos son tan raros a veces de procesar. En una pregunta sobre independencia había la posibilidad de quedarte neutro, ¿no? Increíblemente encontramos... Esa era una opción. Era una opción, pero estamos hablando de encuestas que son secretas que tú te puedes poner arriba o abajo, pero algunos jueces se quedaron o un porcentaje significativo. ¿En la encuesta se identificaba al que respondía? Claro que no. Claro que no. No, no. Se usaron varias metodologías a través de la web de manera personal. Hubo encuestas a lo interno del Poder Judicial, se cuestionó al sector empresarial, se hizo cuestionamiento de... Pero se ha podido más o menos tener una tendencia de cuáles, por ejemplo, las preocupaciones de los jueces que están ya en el ejercicio. ¿Cuáles han sido los cuestionamientos, por ejemplo, sobre el Poder Ejecutivo que es el que maneja el presupuesto? ¿Se ha podido determinar si tenemos que modificar algunas leyes, códigos, cerrar algunos espacios para las acciones de algunos jueces, garantizar otras y que posiblemente tenga que ver con que no me muevan de lugar, quizás, como una forma de reprimirme? Todos esos aspectos indiscutiblemente salen a relucir. Pero hay un aspecto importante que usted acaba de tocar y es el aspecto de presupuesto, que es uno de los ejes temáticos que nosotros tenemos en la cumbre. Yo siempre digo que el presupuesto es el... Todas las anteriores de los demás ejes temáticos porque si usted parte de un poder judicial donde el 98% del presupuesto se va en gastos corrientes, o sea, ¿cómo desarrollar siquiera un proyecto cuando todo se te va en gastos corrientes? Todavía la gran cantidad de edificaciones en las cuales se imparte justicia en el país son inmuebles alquilados. Y si partimos de que en cualquier parte del país hay alquileres que no llegan a 3 mil pesos, ya usted sabe por lo que estamos pagando, que no llegan a 3 mil pesos sin las instalaciones sanitarias necesarias, entonces nosotros tenemos que invertir como Estado en la preparación de un juez de paz que tiene que durar dos años preparándose en la Escuela Nacional de la Judicatura y cuando tú tienes ese producto final, tiene que ir a impartir justicia en un sitio donde las condiciones no están dadas para ello. Ese aspecto del presupuesto para fines de la consulta, para fines de la reflexión, de parte del gobierno central ¿ha participado Hacienda? ¿ha participado algún otro organismo que tenga que ver con el tema que haya ofrecido cierta posición oficial? ¿de qué piensa hacer el gobierno con este tema? No, no se ha ofrecido una posición oficial pero han participado activamente en el desarrollo de las consultas. ¿Qué significa activamente? ¿Se han sentado y han escuchado o han hecho algún tipo de propuesta? Las dos cosas. Sí, 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 sí. Ellos han participado y lógicamente estamos en espera a ver qué sucede con nuestro 2.66. Yo espero que tengamos la misma suerte que la educación. Pero siendo un planteamiento público ya del Poder Judicial ¿cómo es posible que los funcionarios vayan y no fijen alguna posición alguna postura sobre ese aspecto? Habría que preguntarle a ellos. Eso también podría ser parte de la consulta que ellos están haciendo de saber para saber cuál es la decisión final y cuáles son las necesidades. Con relación a este tema parece que hay por lo menos una visión diferente de los jueces o por lo menos de una parte de los jueces y del presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre la metodología de reclamarle al gobierno el cumplimiento del 2.66. Mientras algunos jueces han salido a hacer protesta, pancarta, a paralizar las actividades el presidente entiende que no es correcta. No que no esté de acuerdo con nosotros sino que no es correcto. Los jueces no han salido ni con pancarta ni han paralizado los labores. Lo que se llegó a hacer en un momento dado fue la lectura de una proclama donde se invitó a la prensa. Eso se hizo antes de las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana todos estábamos trabajando y lo otro fue dos minutos antes de iniciar las audiencias. pero no ha salido ningún juez con una pancarta ni nada de eso. La lucha por el presupuesto nacional si se adelanta a los eventos de la cumbre parte de una de la oportunidad ¿no? Se está trabajando con el presupuesto si esperamos el 7 de octubre y la cumbre pues sencillamente es posible que no obtengamos lo que queremos. Percio acaba de dar la respuesta a una inquietud que se planteó cuando comenzamos a conversar y es la inquietud de la independencia interna del Poder Judicial. Fíjese cómo el presidente del Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia manifiesta que no está de acuerdo con esa metodología. Bueno, lo lógico es que si no hay independencia interna entonces nadie contradiga esa posición del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Entonces, no se puede ser independiente para una cosa como esta de disentir con la posición de la máxima autoridad y entonces ser dependiente con otra. Yo creo que esa diferencia evidencia claramente que dentro del Poder Judicial no es como la gente piensa de que no hay una independencia interna y eso es un reflejo de que la hay y lógicamente podría haber ciertas dificultades pero... El gobierno el viernes pasado hizo una reunión de su Consejo de Gobierno ampliado invitaron al Poder Judicial a ese evento porque justamente era para discutir el tema del presupuesto aunque no se definió el monto pero el presidente por lo menos trazó las líneas incluso se dice que dio hasta un manotazo ahí exigiendo transparencia a los funcionarios Yo entiendo que ese Consejo de Gobierno más tiene que ver con el asunto de la administración pública y la política propia que va a desarrollar No se invitó al Poder Judicial a participar Creo que fue algo de gabinete Y de la administración pública No creo que hay En ese caso invitan a veces a sectores a ser escuchados Bueno pero el Poder Legislativo No participaron ustedes en esa No tengo conocimiento No tiene conocimiento Públicamente yo no vi ningún representante del Poder Judicial que fuera invitado como tampoco vi ningún miembro del Poder Legislativo que fuera invitado porque creo que eso es fue una reunión propia de la administración pública ¿Ha surgido la necesidad de algunas modificaciones en las conversaciones que ustedes han tenido en la cumbre en las consultas por ejemplo decir que hay que modificar el código penal algunas leyes especiales que den garantías en fin Se ha hablado incluso de modificaciones constitucionales una de las exigencias que se hace con mucha frecuencia es cómo se constituye la Suprema Corte de Justicia y frecuentemente encontramos que los jueces entienden que todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia deberían de ser de carrera judicial todos todos el 100% actualmente es el 75% y puede entrar por la Suprema Corte de Justicia cuatro integrantes que no necesariamente son de carrera que es bastante alto un 75% yo entiendo que sí pero la aspiración de los jueces de carrera es que el 100% sea de bueno es una aspiración legítima aunque no cumplir porque entonces sería como cerrarle las puertas a quienes deciden algún margen de poder incidir que es la parte política a veces los organismos necesitan también refrescar visiones con alguien de fuera y además eso implica una modificación constitucional o sea no es un asunto legal la constitución es la que establece esa proporción de externos y miembros de carrera hay muchas quejas a veces desde la sociedad en el sentido general con ciertos casos controversiales que se presentan en la justicia a veces se entiende que los jueces son muy flexibles que no hay un criterio a veces unificado de cómo tratar determinados casos iguales por ejemplo violencia de género casos de narcotráfico corrupción ¿cómo tratar estos temas? ¿es necesario que cada juez tenga la independencia y decida por su parte? ¿es necesario limitar la acción o normar alguna manera para crear algunos lineamientos generales de saber qué hacer con el que da un pecozón a una mujer y que un juez no diga bueno vaya a casa y llévele usted el papelito vaya usted a prisión ¿habría que cambiar algunas de estas cosas? mire que siempre va a haber ese tipo de situación respecto a la decisión de un juez el día pasado el día pasado me tocó decidir respecto a un caso luego vi una reseña en el periódico de alguien que el enfoque que le dio a la noticia yo dije bueno posiblemente si esa persona lo hubiera tocado juzgar y apreciar de manera directa de manera directa lo que lo que se juzgó su visión hubiera sido distinta o tal vez hubiera sido distinta porque él tendría su propia visión del hecho mire el juzgar tiene una parte legal y tiene una parte humana en los casos de violencia de género siempre he dicho que para juzgar ese tipo de situaciones hay que estar casado hay que tener esa experiencia matrimonial una persona que no haya tenido la experiencia matrimonial no es verdad que tenga la el fundamento práctico necesario para juzgar ese tipo de cosas aún tenga el conocimiento legal porque porque dentro de las relaciones matrimoniales se dan cosas que para usted juzgarla tiene que vivir vivirla para usted conocerla para usted saber que por un televisor o por una telenovela que a la hora estén dando a Moisés a las 10 de la noche y que la mujer o el hombre estén atraídos por esa telenovela o el hombre quiera ver el juego de pelota y que lo calle un televisor y que eso genere un conflicto en un matrimonio de 20 o 25 años usted tiene que tener experiencia momento de juzgar eso para determinar que acción va a tomar entonces no es porque el derecho penal no puede apreciarse de manera fría en ese caso una cosa debería arrebatarle el control y otra cosa darle un pecosón bueno usted también tiene que medir las consecuencias de la decisión que usted va a tomar si la decisión que usted va a tomar hace más daño que bien porque usted bueno yo tuve un caso una ocasión y lo recuerdo que un señor con 26 años de matrimonio y tres hijos grandísimos que estaban los hijos ahí fuera en el pasillo por un pedazo de bofe le dio una pecosada a la esposa de bofe si pedazo de bofe usted tiene que entender pero la agresión es objetiva si el pecosón para usar el mismo lenguaje es objetivo eso no es objetivo si se lo dio se lo dio usted tiene que valorar entonces si la decisión que usted va a tomar oye necesito yo enviar a ese señor la pena de muerte o a una prisión para resolver ese problema que no la tenemos o sea bueno pero la pregunta es esa si la decisión que yo voy a tomar respecto a esa familia para resarcir a la sociedad para satisfacer la ley si esa respuesta que va a causar más daño que bien entonces yo tengo que medir el resultado de mi respuesta porque no solamente la sanción parecería presentarse un dilema y voy a decir o salvo el bofe o salvo a la señora agredida no 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 usted tiene ahí que entonces usted tiene que adentrarse ahí entonces cuál ha sido la historia de esa relación si eso pasó de manera circunstancial fruto de ese desbordamiento de la pasión por un pedazo de bofe en ese instante o eso se da continuamente entonces todos esos parámetros tiene el juez que tomarlo en cuenta al momento de valorar porque fíjese un matrimonio de 20 años con una familia formada que nunca ha habido agresiones que se genere esa situación en esa circunstancia y usted venga y diga mire 10 años de prisión o 5 años de prisión por ese caso usted se preguntará se preguntará se sentirá la sociedad más conforme con una sanción drástica con una sanción drástica que destruya una familia ahora también depende magistrado porque normalmente si hay ya una querella de parte de la mujer hay un dolor no es el juez que está destruyendo la familia de entrada no fue el juez que dio el trompo bueno precisamente precisamente por eso es por esa visión por esa visión es precisamente que el juez que está ahí que está ahí para valorar ese tipo de cosas tiene que tener la experiencia necesaria para que su decisión no cause un daño mayor y eso no debería ser valorado más en el espacio de un peritaje psicológico mire de violencia de género llegan a los tribunales casos a veces innumerables casos y casos ahora usted me pregunta si cada vez que llega un caso de eso usted mandara a la cárcel al esposo o a la esposa mire el estado no tendría dinero no tendría dinero para aguantar este sistema sin embargo mire mire que eso es una manera a lo mejor no tuviéramos tantos feminicidios tampoco es que los feminicidios los feminicidios no crea usted que lo va a evitar a evitar desde afuera no 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 que usted le va a montar un policía a una casa para que no cometan feminicidios usted porque los feminicidios de estados unidos y donde quiera se dan ahora que es se trata de política estatal una política estatal en sentido general persuasiva una formación desde abajo un fortalecimiento de los valores familiares para que ese tipo de cosas yo quisiera la impresión que uno tiene es que nadie mata de un tiro por lo menos hay un proceso de deterioro en las relaciones de insultos de agresiones de empujones de trompadas y después de la trompada que le dan el tiro bueno pero fíjense que aquí en la capital sobre todo aquí en la capital si usted mira las estadísticas en términos de feminicidio aquí se ha obtenido muy buenos resultados aquí se ha disminuido el asunto de feminicidio magistrado pero seguimos teniendo cientos de muertes de mujeres al año con una que se muera ya tenemos una situación preocupante y cuando caemos en los cientos también tenemos atracos también tenemos la estadística de feminicidio no lo que estamos hablando es que las sociedades las sociedades tienen diferente clase de infracciones y precisamente el estado lo que está es y la obligación que tiene el estado es de fortalecer los valores y los mecanismos de prevención para que este tipo de cosas no se den yo quería agregar a lo que está diciendo José Alejandro pese a que el área penal no es mi área pero uno de los temas que nosotros hemos desarrollado a raíz de la cumbre es precisamente la de la eficacia de los procesos judiciales y sale lógicamente a relucir el tema de los métodos alternos de resolución de conflicto ese es un área excelente para desarrollar mediación para desarrollar conciliación pero ojo con las debidas garantías y con toda una serie de organizaciones que tienen que intervenir en esa materia o sea usted necesita un psicólogo usted necesita pero se puede hacer el tiempo se nos ha terminado pero queríamos que nos dieran brevemente que viene ahora a que fase entramos en 20 segundos en 20 segundos les puedo decir que lo que nos falta es la etapa de los compromisos que será el 7 de octubre y después ejecución y monitoreo de los compromisos que asume el poder judicial nosotros hay un plan piloto que se ha iniciado aquí en el distrito nacional con relación a buscarle solución alterna a los conflictos desde que se conoce la medida de cohesión ya hemos iniciado y ahora conoce lo que es el acuerdo penal abreviado que establece el código penal nosotros dando el otro tipo de solución a los conflictos para evitar el proceso penal que implica mucho gasto hemos hace un mes iniciado la aplicación de ese procedimiento en medida de cohesión y ya tenemos en un mes 33 casos que han entrado sobre todo en materia de droga consumo simple simple posesión y tráfico pero mínimo hemos logrado ya 33 sentencias es decir 33 casos que han entrado a conocer la medida de cohesión y ya han ido directamente donde el juez de la pena de ejecución de la pena porque el ministerio público y las partes han conciliado han acordado la admisión de la culpa de la responsabilidad y se ha consentido la pena gracias gracias por estar con nosotros gracias y ahora tengamos una ocasión pronto para seguir viendo todos estos temas que son siempre importantes e interesantes señores despedimos la entrega del día de hoy nos vemos mañana aquí mismo chau